Hola amigos de I Like TV, Rodolfo Tapia aquí con todos ustedes para presentarles un video muy especial de un viaje que hice iniciando el año por Colombia. La pasé de verdad muy bien antes de que este virus llegara a dañarnos todo. Hice ese viajecito y quiero compartir con todos ustedes muchas cosas que viví por allá. Así que quédense ahí, disfrútenlo, disfrútenlo, gócenlo y preparen ese viaje que pronto vamos a abrir todo. Así que disfruta, I Like TV. ¡Hola! Rodolfo Tapia saludando, que ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy en Bogotá ahora señores, iniciando este recorrido en Bogotá y comienzo de una vez en el parque de la 93. Es muy bonito, la gente viene aquí a hacer ejercicios, vienen a leer, vienen a compartir muchos bares. Está muy bonito cuando vengas a Bogotá, no dejes de venir al parque de la 93. Está chulis. ¡Gracias! 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 Seguimos en el centro de Bogotá y estoy en Plaza Bolívar. Lugar que no puedes dejar de visitar cuando vengas aquí a Bogotá, te lo recomiendo. Muy cultural, muy bonito, mucha gente, cálida, mucho cariño. De verdad que sí, chequea lo bonito que es Plaza Bolívar. ¡Gracias! 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 Ariel Mejía está aquí conmigo, un dominicano, no creo que es de aquí, pero conoce más que cualquier colombiano, toda la cultura. Ariel, tío, cuéntame, ¿dónde estamos ahora? Háblale un poco a la gente porque yo no sé nada. Estamos en la zona de la Calendaria. Sí, sí. Es la zona donde nació realmente Bogotá, que luego se fue expandiendo y dejó, bueno, ya se convirtió en un tema emblemático, cultural. Estamos acá en el Chorro del Quevedo, vamos a ver mucha gente bohemia, estudiantes universitarios. Tenemos la montaña de Montserrat hacia el oriente. Y nada, a disfrutar de esto. Claro que sí, señora. Así que vamos a ver pequeñas imágenes para que usted se motive, haga su viaje aquí a Colombia. ¡Gracias! 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 Veniendo aquí en Bogotá, subimos hoy a Montserrat en Teleférico, una experiencia que no te la puedes perder cuando vengas aquí a Bogotá, ya tú sabes, muy buena vista, bellísima. Yo creo que tú la veas, disfrútala. que te la veas, disfrútala. ¡Vamos! Hola amigos's toing Donc Caen brake- �bal. ¡Rodolfo Tapia aqui, hoy estoy, en Medellín! Plaza Botero. Tengo una fita buenísima. ¡Vamos a ver! La comida. Toda la cultura. todo lo bueno que tiene Medellín, acompáñame a disfrutar esta historia, todo lo bueno que voy a conocer, así que no te quedes, acompáñame desde ahí y yo aquí en Medellín. No voy de la mamá tengo allá a la feria, voy todo Medellín a conocer aquí en Medellín, montate conmigo, súbete. Seguimos en Medellín, subimos las escaleras eléctricas, subimos los grafitis y oye la estamos pasando súper bien, mucha energía, oye la música, la buena vibra está aquí. Conoce Medellín conmigo, el recorrido está buenísimo. Aquí estoy yo en el Peñol, oye una visita obligatoria aquí en Medellín, no te lo puedes perder, yo voy a subir, porque yo puedo, lo puedo lograr, así que ya ustedes saben, vamos a ver todo esto, la imagen desde ahí arriba, yo subiendo, tengo nervios, hay miedo, pero chequen esto que bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el Parque Lleras aquí en Medellín, oye, muy bonito, muy típico aquí en Medellín, no te lo puedes perder cuando visitas Medellín, Parque Lleras, muy atractivo, disfrútalo, míralo muero. ¡Suscríbete! 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 Gracias.